Quiero proponerte financiar un nuevo video para el gringo atrasador. Salsa es tu fuerte, entonces. Era mi religión, sí. Solo es cuestión de encontrarle el ritmo en la cintura. Ay, a mí me parece tan difícil. ¿Sí? Así que... ¡No, Gilberto! Ya viene. Quiero proponerte financiar un nuevo video para el gringo atrasador. Oye, perra, tatuilo, no estoy pa' bromas, pe. No metas la nariz donde no te importa, pe. No, 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 estas no son bromas. Ese sujeto es nuestro enemigo. Te afecta a ti, te afecta a mí. Los dos tenemos que darle su merecido. ¿Cómo se tienen que hacer? ¿La que la charo no está? Pues alguien tiene que tomar la batuta de esta casa. Y esa seré yo. Muy bien. Una barridita no le hace mal a nadie. Además, cuenta como el tren en este cuerpo latino. Así que, manos a la obra. Y bueno, ahí está Remo, pues, ¿no? Remo está de la selección peruana de Remo. Se levanta a las cuatro de la mañana, va a remar. Y bueno, tú lo has visto, ¿no? Es un poco agarrado. Ajá. Sí, a ella siempre le gustaron los tipos altos, guapos, agarrados, deportistas. Bueno, le gustaban, ¿no? Ahora está contigo. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!